de la ciudad de Teculután. Continuamos con la noticia, si surgen nuevos datos en relación al lamentable asesinato del alcalde de Teculután, Zacapa, junto a sus dos escoltas ayer en horas de la tarde en el departamento de Zacapa. Una situación lamentable, Juan Víctor Castillo, le dio seguimiento a esta noticia, las personas que fallecen, que se encontraban con el alcalde, son dos policías que enfilaban a la Policía Nacional Civil. Juan Víctor Castillo, buenas noches, ¿qué detalles puedes compartir? ¿Qué tal? Un placer, muy buenas noches. Desde el año 2013, el crimen organizado inició una persecución contra el alcalde de Teculután, César Augusto Paz Castañeda, que lamentablemente ayer perdió la vida durante una emboscada a punta de fusil junto a sus dos escoltas. TN-23 tuvo acceso a expedientes que están abiertos de investigación en el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, donde el jefe DIL figura como agraviado y parte demandada. Mucha atención con el primer caso, donde todo inició el 2 de febrero del año 2013, César Paz aún no figuraba como político y era muy conocido en la región oriente como un ganadero. Sufrió su primer atentado armado, iba a bordo de su vehículo en el cacerío de los puentes y de una manera milagrosa resultó ileso. Presentó las denuncias ante las autoridades. El segundo caso, en el año 2016, ya el alcalde de Teculután tenía cuatro escoltas. Se presentó ante la policía a denunciar por cohecho a dos de sus guardaespaldas, que eran elementos policiales y que le estaban exigiendo 20 mil quetzales para continuar con la custodia. El tercer caso, el 2 de agosto del año 2018, ya César figuraba como candidato a la alcaldía de Teculután, Zacapa, sufrió su segundo atentado en Río Hondo. Según la información, él resultó ileso nuevamente y ese hecho violento también aparentemente se realizó con una granada. El cuarto caso, el 21 de enero del presente año, ya como alcalde de Teculután, el señor César Paz se presentó ante las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, ya que el sindicato de trabajadores lo demandó por amenazas de muerte. Los agradeados fueron Saúl Catalán Mata, Jorge Aldana Vásquez, Marco Tulio, Romero Castañeda, quienes aparentemente argumentaron ante las autoridades que el alcalde de Teculután nos había amenazado al no tener un acuerdo en cuanto a los convenios del pacto de trabajadores. El quinto caso, siempre como alcalde, ya César Augusto Paz denunció ante el Ministerio Público y la Policía a la Corporación Municipal periodo 2016 y 2020 por marversación y fraude sumas millonarias. Los indicados, figura el exalcalde del periodo 2016-2020, Gustavo Adolfo Pérez Perdomo y los miembros del Consejo Gustavo Vargas Orellana, Elías Galvez Paz, Virginia Mancía Chacón, Mario Rolando Pérez Paz y Saúl García López. Muy importante este último caso, ya que según las autoridades tenía un 50% de avance e investigación. Pero Nancy, Alejandra y amigos televidentes, los cinco expedientes que aún están abiertos solamente quedaron en papeles, porque al momento no hay autorías intelectuales o materiales. Así es, Juan Víctor. En este tema es muy importante destacar que hay varios procesos legales que quedaron en suspenso ante el ahora fallecido alcalde de Teculután, Zacapa. Sabemos que es muy pronto, pero ¿cuáles son las primeras hipótesis que se manejan tomando en cuenta estos datos que tú nos acabas de compartir? Nos basamos básicamente en lo que al momento se tenía vigente por parte del Ministerio Público y la Policía en torno al alcalde César Augusto Paz, las denuncias que él recibió e incluso cuando él se presentó ante las autoridades a demandar por supuestos actos de corrupción a la corporación anterior. Todo esto, las autoridades manejan un hilo de investigación, Nancy, pero no se ha confirmado a qué obedece específicamente el hecho armado. Y mucha atención a tu consulta, Nancy, porque hay un dato muy curioso. En el primer caso que mencioné, donde sufrió el primer atentado en el año 2013, en febrero, en Cacerío, Los Puentes, es el mismo lugar donde ayer fue asesinado el alcalde de Teculután, Zacapa, junto a sus dos escoltas. Este dato para las autoridades es fundamental y en el lugar se embalaron 159 casquillos de fusil AK-47. Imagínate, fue una emboscada punta de fusil. Los delincuentes iban a matarlo. Había sufrido dos atentados violentos. Juan Víctor, sabemos que él había logrado sobrevivir a dos incidentes armados que se habían originado, si mal no estoy, en el 2018 y también uno en el 2019, si nos confirmas las fechas. ¿Se tiene conocimiento de quiénes provocaron estos incidentes armados? ¿Hay alguna investigación previa a este incidente armado? Este es el vacío que al momento se permanece, Alejandra, la consulta que para la familia, para los amigos, es muy importante establecer por qué se originó este hecho armado. En febrero del año 2013, él no era político, era un ganadero, sufrió su primer atentado, resultó ileso. En el año 2018, 2 de agosto, ya figuraba como candidato a la alcaldía y había incursionado en la política en el oriente del país. Fue su segundo incidente donde delincuentes le lanzaron una granada. Él ya contaba con dos escoltas. Según las autoridades, todo ha quedado solamente en investigación, pero a través de una llamada telefónica nos comunicamos con Rubén Paredes, quien era amigo de la infancia del alcalde de Tecolután, Zacapa, concejal primero de la comuna, y él ha confirmado claramente que tiene conocimiento sobre estos casos y nos habló durante una entrevista. Escuchemos. Fíjese que nosotros de conocernos de toda la vida, fuimos estos compañeros de estudio, y de tener una amistad así cerrada, ya va hacia mucho tiempo, fuimos creo que más que amigos, más que amigos. Don Rubén, cuando ustedes tomaron posesión en la corporación municipal de Tecolután, surgieron diferentes inconvenientes. Uno de ellos, el encontrar supuestas anomalías durante la gestión pasada, el tema de malversación. Ustedes, incluso el señor alcalde, se presentó al Ministerio Público a realizar las denuncias, tengo entendido, y la segunda era un inconveniente con el sindicato de trabajadores que incluso llegaron hasta las amenazas de muerte que algunos de ellos presentaron las denuncias al alcalde del Ministerio Público. ¿Ustedes sabían esto? Sí, 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 que sí, había dos sindicatos, pero no. La realidad es que si nos sentamos a dialogar con ellos, ellos fueron muy abiertos al diálogo, los del sindicato, y ellos decidieron renunciar, renunciar primero al sindicato, y la mayor parte de ellos, le puedo decir que el 90% de ellos decidieron también retirarse de la municipalidad. ¿Y ustedes sabían que tres de ellos presentaron las denuncias ante el Ministerio Público por supuestas amenazas? ¿Ustedes sabían que esos miembros del sindicato de trabajadores presentaron las denuncias ante el Ministerio Público por supuestas amenazas? No, no, la verdad que nunca nos enteramos de nada. Y no sé si ellos realmente tenían por qué presentar una denuncia de amenaza, pues nunca hubo denuncia de amenaza. La plática del consenso fue muy ameno, fue mutuo, no hubo lenazas, no hubo presiones de ninguna índole. En relación a la administración pasada, ustedes y el alcalde incluso se presentó al Ministerio Público a plantear una demanda por el tema de malversación, por anomalías en esa gestión. Sí, pero es algo que usted sabe que eso lleva tiempo, la realidad que a él se le aconsejó sus asesores legales, le dijeron que no podía, tenía que poner la denuncia, sino que también cumplía por no ponerla, ¿me entiende? Entonces él se acuso, se hizo lo de ley nada más, pero sí un afán de andar persiguiendo, hacer una cacería de lujas, son un viernes anales, percibido a nadie en especial, ¿no? El entrevistado Rubén Paredes, quien es concejal primero de la comuna de Tecolután, Zacapa, es muy importante, Nancy Alejandra de Migos Televidentes, asumirá en los próximos días como alcalde ante la ausencia de César Augusto Paz, que me reitero fue acribillado el día de ayer. Juan Víctor, los familiares de la víctima han solicitado algún tipo de protección por parte de las fuerzas de seguridad, ¿qué nos puedes comentar? Los familiares al momento a las autoridades exigen justicia, tomando en cuenta que existen cinco expedientes abiertos, tanto en el MP como la Policía Nacional Civil, y todo ha quedado en papel desde que se inició todo esto en el año 2013, cuando él sufrió su primer atentado, sin tener para los familiares un dato concreto en cuanto a la autoría intelectual o material sobre este hecho en el año 2013. Juan Víctor, definitivamente las autoridades tienen un gran camino y esperemos pronto logren la captura de los responsables de haber cometido este atroz crimen, que acaba con la vida también de tres agentes, de dos agentes de la Policía Nacional Civil para finalizar.